Y si quieres más Future Techno en tu playlist, chequea Electronic Circus Weapon de Danalife Básicamente es un track que suena como lo que sonaría, que redundante, un circo lleno de personas extravagantes tocando música electrónica Es una canción rara, pero al mismo tiempo muy divertida Y como el anterior track, también fue lanzado a través de Revealed Recordings, específicamente por la subdisquera Crash and Smile Así que un gran saludo a Danalife, hello, what's up, love your music Ellos me enviaron la canción un toque antes para poder checarla y definitivamente es muy cool Y espero que eventualmente puedan tocarla en vivo